Hay un... en las redes sociales, o en TikTok, hay un momento que uno se invicia con esa cosa de batallas de rap, ¿sabes? Y uno se que hay un mes, dos meses, toda la noche, viendo cosas. ¿Alguna vez has hecho eso en tu vida, de tum tum tum, tú a tú? Mano, en Puerto Rico, las batallas de gallo no son tan grandes, porque en Puerto Rico el rap así, Puerto Rico es bien pequeño, nosotros somos una isla que te toma tres horas guiarla entera, somos tres millones de habitantes, y lo que es batallas es más nicho. Yo he improvisado, yo empecé improvisando, y siempre así, me ha pasado una o dos veces que lo estamos haciendo por joder, y viene alguien y me empieza a tirar, y pues me tengo que defender, pero nunca fui a competencia. La primera competencia que fui a ver fue este domingo el FMS, que estuvo bien cabrón, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué un país con una población relativamente pequeña es tan duro en la música? Mano, hay mucho talento, ahí todo el mundo canta o hace deporte, se debe fomentar hasta más todavía. Yo creo que también uno no puede vivir de la música, puede vivir de la música, pero como Puerto Rico es tan pequeño, todo el mundo está buscando salir y buscar crecer en otros lados. Y tú ves que hay puertorriqueños que se pegan en Colombia, otros en Chile, otros en Argentina, pero han salido un montón de leyendas, desde La Salsa, Héctor Lavó, y ese cobrillo a los reggaetoneros de hoy día que están partiendo también, así que... Pero hay algo que ayuda mucho, y es ese tono que tienen ustedes, ¿no? Y la forma de hablar es español, que no es cortante, es muy melódico, entonces yo creo que eso también... Seguro nacimos con flow, papi. Nacen con flow, distinto a algunos que no tienen tanto flow. Yo creo que a mí me ponen en una batalla de rap de gallo, yo creo que soy el peor, no voy a poder. ¿Hay técnica? ¿Hay técnica, no sé, palabras llave para lograr rapear, para lograr encontrar siempre...? Seguro, sí, sí, sí. Yo creo que eso es práctica, igual que todo, que todo deporte, uno sin darse cuenta, crea ciertas muletillas. Lo culen los raperos estos que salen, que practican tanto que ya tú ni les cachas la muletilla. Porque yo, un ejemplo, pues si tú me hablas de... Ah, que si empiezo con rima, pues yo rápido limusina, Argentina, China, Filipina, cabina, limusina, ¿entiendes? Empiezas con las típicas, y es como tú te sales de ahí, y usas todo tipo de rap, porque si no van a ver... Ah, papi, uso la misma rima que uso de acá, uso la misma de acá. Y hay unos que están bien duros, ¿verdad, papi? Eso es para la imagen.